Me disculpan. Hasta Berta, qué bueno que está Berta aquí con nosotros. Hola a todos. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan todos bien? ¿Me escucha Carleana? Sí, profesora. Ok, tengo a Carleana en el celular, porque se quedó sin luz. Entonces no puede estar en WhatsApp, igual lo estamos grabando, pero la tengo en el celular y ella va a oír la lectura del veredicto. Y va a oír las preguntas y los comentarios que ustedes quieran hacerles llegar una vez que cerremos el veredicto. Recuerden que necesitamos tomar la foto, yo pondré mi celular para que se vea que es Carleana. Y después abrimos por cualquier comentario final que tengan. Procedo a compartir pantalla. Y hacer la lectura formal del acta. El veredicto. ¿Quiénes suscriben? Miembros del jurado designado por el Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela para examinar la tesis de grado presentada por Carleana Mercedes en Prun Galway. Cédula de Identidad Número 9761235, bajo el título Fundamentación del Modelo Integrador de Madurez Escolar MIME, a fin de cumplir con el requisito legal para optar el grado académico de doctora en Psicología, dejan constancia de lo siguiente. Uno, leído como fue dicho trabajo por cada uno de los miembros del jurado, se fijó el día miércoles 9 de junio de 2021 a las 11 de la mañana para que la autora lo defendiera en forma pública en línea por la plataforma Zoom, mediante un resumen oral de su contenido, luego de lo cual respondió satisfactoriamente a las preguntas que le fueron formuladas por el jurado. Todo ello conforme con lo dispuesto en los artículos 45, 50, 51 y 53 del reglamento del estudio de porado vigente. Finalizada la defensa de la tesis, el jurado decidió aprobarla sin hacerse solidario con las ideas dispuestas por la autora, tal como se ajusta lo dispuesto y exigido en el reglamento de estudios de porado. Para dar este veredicto, el jurado estimó que el trabajo presentado demuestra rigurosidad teórica y metodológica, considera la multidimensionalidad del proceso de aprendizaje escolar, construye puentes entre el desarrollo y el aprendizaje e incorpora aspectos socio-afectivos. El jurado, por unanimidad, decidió otorgar la calificación de excelente al presente trabajo, al considerar su valor heurístico, al aportar una herramienta con gran potencial para el ejercicio profesional en el contexto escolar, con posibilidad de ampliar la muestra con data recolectada en diferentes regiones que fortalezca su validez para el uso en centros educativos en Venezuela y adecuaciones culturales para otros países. En fe de lo cual, se levanta la presente acta en Caracas a los nueve días del mes de junio del año 2021, conforme a lo dispuesto en el reglamento de estudios de porado, actúo como coordinadora del jurado, la tutora del trabajo de grado, profesora Carmen León de Viloria, firman profesora Cristina Otalora, profesora Mirén de Tejada, profesora Yolanda Cañoto, profesora Carmen Kronik y profesora Carmen León de Viloria. Felicitaciones, Carleana. ¿Quieres poner algo? Y pongo el teléfono en... Bueno, vamos a abrir, vamos a tomar fotos, pondré el teléfono para que quede testimonio de este truco del destino y luego tomaremos una foto de los que tuvimos el honor de oír tu veredicto, ¿te parece? Dale, ok. Bueno, gran alegría para todos, les agradezco, voy a cambiar la vista. ¡Ay! ¿Puede tomar la foto otra persona? Porque yo no tengo... Tengo mi teléfono ocupado con Carleana. Mire, si todo el mundo pone su video, yo puedo hacer una captura de pantalla. Háganlo todos los que pueden, yo no puedo porque tengo mi teléfono ocupado, pero aquí está Carleana al lado mío. Y probablemente salgan varias páginas, hay que tomar varias páginas. Yo puedo tomar una sola captura, después de eso ya me cancelan las otras. Ok, sonrían ahora y ya, un, dos, tres. Pero no todo el mundo se metió. No, solo hay 17 participantes, pero no sé si hay otra opción. No, los videos no están. No están, no importa, lo importante es que hay que dar testimonio para ellos. ¿Todo tú y yo? No, estamos 17 personas, Karen. No, pero los videos no. No importa. O sea, no es un retrato, sino de tú y yo. Ah, y los demás tampoco les salió pantalla, la malla. No, no están. Yo sí lo tengo. Pongan la vista de galería para que salgan. Pon la vista de galería, Karen. ¿La vista cuál? Vista de galería. Vista. ¿Dónde es eso? Vista de galería. Arriba a la... Eso, ok. ¿Puedes bajar a recoger algo que trajeron, porfa? Andrés. Bueno. Sí, en un coro azul. Carleana, yo creo que los comentarios y las participaciones se lo hacen llegar por área, pero igual vamos a hacer algo. Todos pueden abrir su micrófono, si alguien quiere comentar algo, hablen por micrófono y ya estamos, pasamos la pantalla hablante. O sea, que el que esté hablando es el que se va a ver, y Carleana está aquí, yo escuchando. Bueno, felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones de Cristina. Y de Karen, que es lo que hicimos a tú. Lo hicieron las dos juntas. Siéntanse libres. Y en armonía. Y Karen, bueno, el jurado está muy complacido, disfrutamos mucho la discusión. La tardanza no fue por temas de logística, porque esto de defender, de trabajar una tesis doctoral y defenderla en tiempos de pandemia, a la mayoría de nosotros, baby boomers, pues nos costó un poco. Pero aquí estamos, ya lo logramos y qué lindo. Bueno, ¿qué más quieres decir? Qué rico que estás allí. Habla, pues. Está, está tu tutora Gasleana hablando. Dí, Gasleana. ¿Tienes audio? Este, a mí, me habla a mí o a Carleana. A ti, para que él no sabe que le quieres, para ayudar a Carleana, ya te oye. Carleana, el orgullo, el corazón, pues gigante, la emoción, no encuentro las palabras exactas para decirlo, pero aquí, representando a nuestra universidad, estamos súper emocionados. Ver el camino, acompañarte y esperamos seguir viendo y acompañándote en más logros. Así que, mira, un abrazo, un abrazo gigante a Samara Caibo, con todo, con todo el cariño, que te extraño mucho, te quiero, la verdad, aunque no te lo he dicho en mucho tiempo, pero aquí está mi cariño y la admiración para ti. Así que, bueno, te abrazo. Carle, yo quería destacar algo que no se ha dicho hoy, y es que, de repente, cuando Chilina empezó a hablarse y lo dijo, que desde 2005, Carleana ya estaba hablando de esto, y hablábamos, que empezó mucho antes, cuando ella vio psicometría, ya ella estaba con esta idea, ¿no? Pero que, además de esto, este trabajo es producto de una alianza constante entre la docencia y la investigación, que detrás de este trabajo hay no sé cuántas tesis de pregrado y de posgrado, que ella fue tutora y que fue armando poquito a poquito y asesorando en un trabajo extraordinario, o sea, que lo que ven aquí es el tejido del trabajo de muchísima gente que ella tutoreó, ¿ok? Y creo que eso hay que ponerlo en valor, sobre todo eso, que no es solo una investigadora. Ella empezó como maestra, psicopedagoga, psicólogo, docente universitaria, investigadora, y todo eso está tejido aquí. Gloria, tú decías esta mañana, la academia está viva, en un post, ¿no? Y yo creo que esta es una representación de la academia viva en todas estas difíciles circunstancias de país y de pandemia mundial. O sea, es increíble cómo el poder del deseo y del trabajo colaborativo, y el apoyo de todos los que están aquí presentes, y a usted, profesora Chilina, también agradecerle que se encuentre un producto que va a seguir creciendo. Y así es. Este, Chilina, doy fe de lo que plantean Gloria y Galena, como profesor de seminario Tesis 1 y Tesis 2 en la escuela, recuerdo todas las investigaciones, bueno, primero siendo Carleana mi alumna, y posteriormente toda la vivencia de ella personal con sus tesistas, con las personas que se le aplicaba el MOI. Es una, lo de hoy es una vivencia de años, una experiencia. Y yo decía, en un momento, Chilina, a ti personalmente te veo igual cuando fuiste al primer congreso, allá en Maracaibo, que hicimos, y decía Dios mío, la misma vitalidad, la misma fuerza. Chilina, y después Gloria decía, Chilina y Carleana Dios, que es lo que no pueden lograr. Entonces, felicitaciones a ambas, una como tutoriada, y la otra como tutora, como investigadoras. Y que, bueno, hay que seguir adelante. O sea, es un, a mí ahorita se me quiere enfriar el guarapo también. Es un producto de ese querer, de trabajar, investigar, que las guías, que Dios les dé eterna fuerza para continuar. Y a la orden, por aquí. Ok, un fuerte abrazo a ambas, sinceramente. Y felicitaciones también para Carleana, para usted también, profesora Chilina, por sus aportes en el proceso de acompañarla. Bueno, segundo, lo que han expresado mis compañeros, el haber observado el trabajo de Carleana, el haber visto germinar este interés tan profundo de su parte por lograr la aplicación de sus conocimientos y de su experiencia profesional. Quiero agregar a las palabras que decía Gloria, también su experiencia clínica. Ya como psicólogo, en términos de describir todos estos procesos que ella había observado y la necesidad de integrarlos en el modelo. Admirada, Carleana, por tu tesón, por tu fortaleza. Emocionada, al igual que todos mis compañeros, un abrazo gigante. Mis felicitaciones más profundas. Estamos todos emocionados. Y además debo decirles que la labor que está haciendo, no con el MIME, con el contexto escolar, sino en el ámbito clínico, con la canalización de los niños Down utilizando el Moidi, ha sido para mí el aplauso más grande, la satisfacción más grande. Ella ha sistematizado su experiencia de buena práctica para nuestra aula de egresados. Este, que bueno, que estamos en proceso de potenciar. Porque yo creo que esa red de investigación tiene que tener una plataforma virtual. Y se las pongo la orden a Carleana para fortalecer. Tenemos que digitalizar todo, porque uno no puede estar todo el tiempo pendiente de una reunión. Todos tenemos los horarios complicadísimos. Entonces, este team de investigación, que me encantó la idea, ya veremos cómo le buscamos un espacio. Pero yo sí creo que hay que continuar investigando. Investigar es trabajar con orden. Animo a los jóvenes que puedan escuchar este video en YouTube, porque va a quedar como defensa pública ya, a que no pierdan la esperanza, que trabajen con orden, que avancen su trayectoria académica, que hagan trabajos de ascenso, que avancen, que avancen, que avancen. La investigación no es para engavetarles una tesis en un instante. La investigación es para enriquecer el país. Y para mejorar la calidad de vida de todos, empezando por cada uno de nosotros. Porque finalmente la especialidad que le da coherencia a todas las grandes demandas en estos tiempos de pandemia es la psicología del desarrollo. Y de algún modo tenemos que trascender de niños, adolescentes, adultos y ancianos. Y al Moidi publicado en el 87, enmarcado todos en la comunidad. O sea, si no nos organizamos en el vecindario donde estamos o en el país donde estamos, nada hacemos desarticulados unos con otros. Y si bien la pandemia nos trajo un desastre, también nos trajo la oportunidad de forzarnos e incorporarnos en la tecnología con todo lo que nos cuesta. Bueno, creo que con esto, no sé si alguien quiere comentar algo más, podemos dar por cerrado el evento académico, animando a jóvenes a que continúen con el estudio de la conducta humana, de los mil procesos que interactúan y van explicando el desempeño a lo largo del ciclo vital y que seamos promotores de un mundo mejor. Porque esto toca para la nueva generación. Besos. Bueno, yo quería decir algo rapidito. Marisela, no tiene apuro. El que quiera hablar es que no queramos. Ok, yo soy Marisela Vázquez, soy compañera de la cohorte de Carleana y bueno, fui testigo realmente de su proceso en el avance de sus presentaciones en el posgrado. La felicito de corazón, con mucha alegría, ver tan excelente producto de la investigación con aportes significativos para el campo educativo y por la brillante defensa de su trabajo, realmente estoy muy, pero muy feliz. Y extiendo estas felicitaciones a su familia y bueno, miren, para no quitar más tiempo, a celebrar. Así es. Bueno, y un orgullo para nuestro doctorado, tener una egresada como Carleana. Así es. Feliz día para todos, a celebrar Carleana, a disfrutar. Lástima que estamos tan lejos, pero a la visita también va el corazón apretado. Como compañera del corte. Felicitaciones, Carleana. Un buen trabajo. A mí me gustaría decir algo. Ajá, diría a la profesora Chilina y a Carleana, porque por lo menos yo aún no me graduo, estoy todavía en tesis, pero tener eminencias tan admirables para poder decir, Bértale, yo quisiera ser como la profesora. Es un impulso para todos. Ok. Esa es la nueva generación. Ay, me encanta. Esos militares nos van a ayudar muchísimo a los baby boomers. Tenemos que ser intergeneracionales. Bueno, me despido. Un abrazo. Un abrazo para todas. Un abrazo, Gloria. Hasta luego. Voy a cerrar la sesión. Abrazos para todos.